Los apóstoles de casi todas las formas de espiritismo aseveran tener el poder de curar atribuyen este poder a la electricidad, al magnetismo, a los remedios que obran, dicen, por simpatía, entre comillas, o por fuerzas latentes, en la mente humana. Tú tienes una energía, una electricidad dentro, una fuerza latente, que con eso, ¡pam!, tú puedes sanar. Solo tienes que saber cómo sacarlo. Y así sanas. Eso es lo que dicen. Satanás está haciendo su labor. Dios lo está denunciando. Y no son pocos, aún en esta era cristiana, los que se dirigen a tales curanderos, en vez de confiar en el poder del Dios viviente y en la capacidad de médicos bien preparados. Se va más a estos lugares, en vez de ir a lo que hay que ir, a buscar el poder de Dios y médicos bien preparados. ¿Sabéis cuando Helen White habla de médicos bien preparados? No solo está hablando de los médicos que ahora conocemos, que toma esta pastillita, toma esta otra, toma no sé qué, sino que habla de médicos bien preparados también en las terapias naturales que Dios ha dispuesto para la sanación del hombre. Que ahora, por desgracia, incluso en instituciones adventistas, no se enseña esto y solo se enseña la parte médica normal. Está bien conocer una cosa, pero si en las terapias naturales que Dios ha dispuesto y que es lo que quiere básicamente para que nosotros sanemos, la madre que vela al lado de la cama de su niño enfermo exclama, ya nada puedo hacer, ¿no hay médico que tenga poder para sanar a mi hijo? Se le habla de las curaciones admirables realizadas por algún clarividente o sanador magnético y le confía a su amado, colocándolo tan ciertamente en las manos de Satanás como si éste estuviese a su lado. En muchos casos, la vida futura del niño queda dominada por un poder satánico que parece imposible quebrantar. Yo he conocido a alguna persona que había tenido problemas de salud y sus padres, cuando el muchacho era eso, un niño, lo llevaron a ciertos lugares donde teóricamente lo iban a sanar con un poder de estos tipos. Finalmente, el resultado fue que esa persona quedó desequilibrada mentalmente. No ha sido uno, ha habido más. Pero con unos desequilibrios que sorprendían mucho. Y un caso que conozco personalmente precisamente sucedió que cuando esas personas recibían estudios bíblicos por un matrimonio adventista, ese chico, cuando se abría la Biblia, se hacía oración, empezaba a revolcarse y otras situaciones que ya os podéis imaginar, típicas de manifestación diabólica. Esas personas decidieron seguir llevándolo a curanderos espiritistas y no seguir con los estudios bíblicos. Yo conocí a ese niño cuando se fue haciendo mayor y toda la gente del colegio, porque iba a mi colegio, decían, este no es normal, este hace unas cosas muy raras. Y verdaderamente las hacía. Todos estábamos sorprendidos. No es el único caso, ha habido más. Pero todo esto procede de ponerse en manos de Satanás. Y aún las personas siguen haciendo esto con sus hijos. ¿Sabéis? Hay algo aún que está sucediendo que está siendo peor. Peor porque entra con una sutileza tremenda. Y hay varios colegios donde se da a los niños clases de yoga. Directamente, porque los niños están más relajados, etc. Les están poniendo el espiritismo desde niños. Claro, la gente no se queja. Clase de yoga. Qué guay, ¿no? Esto, bien, no puede ser nada malo. Los niños estarán más tranquilitos. Pues así. Están preparando una generación para Satanás. Luego, a estos niños, centrales con el Evangelio. ¿Podrás? ¿Podrá Dios hacer algo por ellos? Mirad lo importante que es que los padres conozcan la realidad de todo esto. Si nosotros no empezamos a proclamar esto fuertemente, y Dios quiera que muy pronto podamos hacerlo, y no solo nosotros, mucha más gente en todas partes, Satanás se pondrá las botas llevando a la gente a la perdición. Y va por los niños. Ya no se conforma solo con los dibujos, las series y las mil y una tonterías. Sino que además va directamente ya en su educación. Como padres, estad atentos a eso y vigilad si en la escuela de vuestros hijos eso sucede. Y no os lo penséis. No dejéis que vuestros hijos se pongan allí. Pero bien, la decisión es de cada uno. Las corrientes eléctricas de Satanás. Estos instrumentos satánicos pretenden curar la enfermedad. Atribuyen su poder a la electricidad, al magnetismo, los así llamados remedios simpáticos cuando en realidad no son más que canales de las corrientes eléctricas de Satanás. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? La energía, esa electricidad no sale de las personas. Ellos son los mediums, los transmisores de una corriente eléctrica que procede de un poder externo. Y es el de Satanás o de los ángeles caídos. Utilizan su electricidad para generar algo en las personas que puede llegar a sanar. Pero a partir de entonces quedas bajo el poder satánico. Por este medio, él arroja su ensalmo sobre los cuerpos y las almas de los hombres. Voluntad de Dios versus ganancias temporales. Los que se entregan al sortilegio de Satanás pueden jactarse de haber recibido gran beneficio por ello. Pero, ¿prueba esto de que su conducta es prudente o segura? ¿Qué importa que la vida haya sido prolongada o que se hayan obtenido no ganancias temporales? ¿Valdrá la pena haber despreciado la voluntad de Dios? Todas estas ganancias aparentes resultarán al fin una pérdida irreparable. No podemos quebrantar con impunidad una sola barrera de las que Dios erigió para proteger a su pueblo del poder de Satanás. Cada barrera que nosotros quebrantemos nos va a pasar factura seguro. ¿La curiosidad atrae o no atrae la curiosidad? Que se lo digan a Eva, ¿no? A la par que se predica el Evangelio, hay agentes que trabajan y que solo son intermediarios de los espíritus mentirosos. Muchos tratan con ellos por simple curiosidad, pero al ver pruebas de que obra un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos hasta que llegan a estar dominados por una voluntad más fuerte que la suya. No pueden escapar de este poder misterioso. Las defensas de su alma quedan derribadas. No tienen vallas contra el pecado. Nadie sabe hasta qué abismos de degradación puede llegar a hundirse una vez que rechazó las restricciones de la palabra de Dios y de su espíritu. Pero claro, la curiosidad atrae. ¿Verdad? ¿Sabéis? Yo he oído de gente de que se hacían sesiones de espiritismo, de terapias, de curaciones y yo voy a ir, es que quiero verlo, a ver qué es. Otros dicen, voy a ver para demostrar que eso es una tontería. Se hacen los gallitos, los chulos, ¿no? Esto, nada, esto. Y una vez están allí y ven que sucede algo, se dan cuenta que eso no es normal, entonces, pam, ya están. ya dicen, ostras, aquí ha pasado algo. Y automáticamente, esa curiosidad que los ha traído los cautiva. Y yo he visto gente que al hacer eso ha ido cambiando su vida y adentrándose más en estos mundos. Y después del Evangelio, ya podéis ir a predicarles que normalmente, no, no, yo he visto lo otro, ¿entendéis? Y cuando ven una serie de evidencias, cuando ven algo que no pueden negar, como tampoco quieren saber realmente si eso es satánico o no, no les interesa hasta allí, eso les va bien por cualquier circunstancia, pues ya está, con eso se quedan. Vigilemos mucho, mucho, con la curiosidad sobre estas cosas. Ciencia y revelación. Para muchos las investigaciones científicas se han vuelto una maldición al permitir todo género de descubrimientos en las ciencias y en las artes. Dios ha derramado sobre el mundo raudales de luz, pero aún los espíritus más poderosos, si no son guiados en sus investigaciones por la palabra de Dios, se extravían en sus esfuerzos por encontrar las relaciones existentes entre la ciencia y la revelación. Y eso así está sucediendo. ¿Qué está haciendo el papado actualmente? ¿Acercar la ciencia con qué? Con la fe. Y sabéis, todo esto terminará desembocando en que todas estas manifestaciones serán asimiladas como ciencia. Porque los misterios del Vaticano, el ministerio de iniquidad que actúa detrás de él y a través de ellos, harán el acercamiento entre el espiritismo y el catolicismo a tal extensión que la gente va a quedar embaucada. Y bajo conceptos de que todo esto es ciencia y que Dios está actuando a través de tal y cual, la gente va a quedar totalmente prendada. Los razonamientos humanos van a quedar confundidos. Cristo podría haber abierto las puertas de la ciencia. Un ministro dijo cierta vez que a él le habría gustado que Cristo hubiera sabido algo acerca de las ciencias. ¿De qué estaba hablando ese ministro? ¿De las ciencias? Cristo podría haber abierto una tras otra las puertas de la ciencia. Podría haber revelado a los hombres tesoros científicos que les habrían servido de festín hasta el día de hoy. Pero como sabía que ese conocimiento habría sido empleado con propósitos impíos no abrió esas puertas. ¿Pero quién ha abierto esas puertas? ¿Qué está haciendo Satanás? ¿No estuvimos hablando de Nikola Tesla y sus teóricos descubrimientos como ovnis como esas energías que se iban para, servían para hacer ciertas cosas? ¿Quién se las revelaba? ¿Se las revelaba Dios? Ya lo visteis en extrañas manifestaciones se les revelaba eso. Jesús no quiso dar esos conocimientos al ser humano porque sabía que serían empleados precisamente con propósitos impíos. Él no abrió esas puertas pero esas puertas las ha abierto Satanás. Las puertas dimensionales llegan hasta nosotros mismos. La educación del discipulado incluye negras horas de prueba Esa noche en aquel barco los discípulos asistieron a una escuela donde recibieron su educación para la gran obra que debían hacer después. Cada cual tendrá que enfrentar oscuras horas de prueba como parte de su educación para una obra superior para un esfuerzo más devoto y consagrado. La tormenta no fue enviada a los discípulos para hacerlos naufragar sino como una prueba individual. Ya sabéis Jesús está en la barca con sus discípulos hay una tormenta muy fuerte y allí es puesta en prueba su fe ¿verdad? Y hace una comparación con la vida en general. Pronto habrá terminado el tiempo destinado a nuestra educación. No tenemos tiempo que perder caminando a través de las nubes de la duda y de la incertidumbre. Debemos permanecer junto a Jesús que nadie eluda una lección dura o pierda la bendición de una disciplina severa. Debemos aprender las lecciones. Y bien vamos a dejarlo aquí donde ya veis qué apartado nos espera tan interesante. Control de una mente sobre otra con relación también al hipnotismo y sus peligros. Vamos a ver qué escribió Helen White al respecto y veréis entonces que cuando hay un programa de esos de televisión que mira sale uno que hipnotiza pues mejor que veáis otra cosa. Mejor que veáis otra cosa. ¿Recordáis cuando hace años en España apareció un personaje no recuerdo si era alemán o inglés un tal Uri Heller ¿verdad? Que doblaba cucharillas en directo con su poder cogía una cucharilla la cucharilla se doblaba y así también hacía funcionar los relojes de tu casa que no funcionaban con su poder tal y cual llegarían a funcionar y había gente que empezaba a llamar mi reloj que no funcionaba y ahora funciona yo recuerdo que era un niño y se habló muchísimo de todo eso pues bien esas personas lo que estaban haciendo era abrir su puerta su puerta a Satanás quedா un niño tam en h Gracias por ver el video